El dato más importante tiene que ver con los precios, la inflación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que durante los primeros 15 días de este enero la inflación en nuestro país tuvo una variación de 1.51% con cifras destacionalizadas para ubicarse a tasa anual en 4.78%. Desde la gran recesión de 2009 no veíamos una inflación tan acelerada y de hecho la variación de 1.51% es la más importante desde 1999. En contraste hace un año el organismo reportaba que con cifras destacionalizadas el avance era apenas de 0.03% y se encontraba por debajo del objetivo del Banco Central en 2.48% a tasa anual. El Inegi destacó que durante los primeros 15 días del año el grupo de productos que incrementaron en mayor medida sus precios fueron los energéticos. Obviamente ahí queda reflejado el asunto de la gasolina de 16.53%. Desde febrero, enero de 2003 no se veía un aumento de este nivel, es decir, un 10.53%. Desglosado por productos, la gasolina de bajo octanaje aumentó 16.80%, el gas LP 17.81%, mucho de ello vinculado obviamente con el tipo de cambio, dado que buena parte de lo que consumimos, la mitad de hecho o poco más de la mitad de la gasolina viene de los Estados Unidos, viene denominada en dólares. En tanto, la inflación subyacente, aquella que elimina los elementos volátiles de su cálculo, subió 0.37%, mientras que a tasa anual se ubicó en 3.72%. Eso podría darnos indicios de que a lo mejor el FMI tiene razón, lo que dijo Alejandro Werner, en cuanto a que no tendría que haber un aumento en la tasa de referencia, en las tasas de interés, en función de que se trata de un asunto temporal, pues mucho tendrá que ver el tipo de cambio.